Y nos duele comentarle esta historia que nos acabamos de enterar hace muy poco tiempo y es que el susto de sus vidas se llevaron los actores Eduardo Santa Marina y Mayrin Villanueva, señores fueron víctimas de un asalto bien violento en la Ciudad de México cuando se trasladaban en su camioneta e iban junto a sus hijos. Qué fuerte, quiero que vean este momento en el que ellos llegaron al aeropuerto en la capital mexicana y minutos después fue que fueron víctimas de este violento robo. De acuerdo con los primeros informes, los delincuentes interceptaron a la familia en plena madrugada y a punta de pistola rompieron la ventana del vehículo para robarles un reloj de lujo, entre otras pertenencias. Santa Marina y Villanueva ya se presentaron ante las autoridades para hacer la denuncia y me imagino que están por lo menos en paz de que ellos y sus hijos están bien y están en salud.